Día de transmisión, estamos en vivo. Ya estamos ya en línea, en li-li-li-li-li-li-línea. ¿Qué tal, amiguitos? Hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? No creo que haya nadie. Yo tampoco. Vamos a compartir un poco el video. ¿Has hecho fredá? Sí. O sea, ahorita estamos en vivo, acá. Checa. Eso ya lo apareció. Ven. Es como una película de terror, ¿no? ¿Has hecho fredá? Sí. O sea, ahorita estamos en vivo, acá. Estamos hablando con el yo del futuro. Sí, tú, bésil. No, con el yo del pasado vamos bien. No, pues, porque yo lo voy a ver y después se van a hablar. Ah, claro. El pasado. Ya, bueno. La cosa es no abrir el video porque... Ay, chuche. Igual para compartirlo lo necesitamos. Para que no la guee, pe. Lo que estamos viendo en pantalla no se ve, ¿no? No. No, sí. No, no, no. Se ve el Pokémon. O sea, se ve esto. ¿Verdad? Ya, ya. Como si siempre estuviéramos en la batalla de Pokémon. No, 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 no. No, no. Alucinante. O sea, están jugando como un torneo así, como oficial, de speedrunners. Pero en un evento. Sí, en un evento grandazo, que ya es... Hoy día es el día 3, una cosa así, una pendejada. ¿Estás a los mejores espirroneros? Los mejores espirroneros. Oye, ¿qué sabes? ¿Ese pata de atacuero? Acá se veía un pata de Christopher, que siempre no se escribía. Ah, sí. Porque también no se nada de... Pero por eso no tiene por qué raro. Sí, supongo que se dirá Juanda. ¡Oye, mira! ¿Qué fue? El video, el link, acaba en Z. ¿Qué hablas, weón? Esa es para coincidencia. Pero bueno. Voy a poner así... Gente. Aquí estamos. Para todos. Bueno, según eso tenemos un espectador, que somos nosotros mismos. No, es genial, este... Pero en YouTube se ve... La cámara se ve horrible. ¿O qué es? No, es este... La calidad de vida. Ah, la que lo has puesto. Sí. Así se debería ver, si es que lo ves en... En ese brazo, ¿no? Sí, claro, se ve bien. Super mítico. Juguemos, pero no con Rainbow, sino con... ¡Zenas Turbo! Bonito deck. Man, ya tres espectadores. Hola, bebés, dice Farley y Elmer. Hola, amigos. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ey. Vamos a... Vamos a probar una stage que hemos estado, este... Y también se ve bien, se metió Gerard. Ah, hola, Gerard. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un saludo, Bragerard. Estamos estrenando una webcam. Baja, papu, jugar. Acá en la casita de Z. Bueno, se termina en las clases y baja. A ver, hemos empezado con... Y nos laíamos. Es el problema de tener el video abierto. Pero si no tengo el video abierto, no puedo leer los comments. A no ser que le pongamos pausa. No, yo creo que... Creo que Tom Funeros, este... A ver, fue corromo. REC 4, Rangurus o nada, dice este. A ver, a ver. Vamos con el... Estamos jugando a Cernes Break. Que apareció, no, en el torneo de Toronto, si no me equivoco. Haciendo un buen papel. Así que nada, es un D-game interesante, bonito. Dios mío, ¿te irías el Max Elixir? Sí. Pero es que mira las otras cosas. Todo sirve. ¿Con quién estás jugando el enemigo? E2 se están jugando con un Fossi Deck. Sí, es un Fossi Deck. Porque tiene dos cigarras chiquitos. Es cualquier cosa. Estamos un poquito lag. ¿Quién nos ha entrado? ¿Qué dice la gente? El Oranguru Wii. El Oranguru Wii. Ah, ya, por lo que siempre Gerard dice que el Oranguru es Tech. Oh, sí, el Oranguru es recontra Tech. Zoro Ark, Oranguru o nada. Cuatro Zoro, cuatro Orangurus. Acá podría traer al Oranguru. A ver, ¿qué dice la gente? Elmer dice, de ahí sale su stream de Dotto. De Dottita. Para hacerme famoso, dice. Puta, estamos cagados porque acá necesitamos empezar a tirar esos Geomancy. Pero tenemos a Lele adelante, así que nada, a pegarnos. No, no, no. ¿Oranguru? No, no. Ya está. Gracias Pokémon Online porque nos avisa que nos estamos olvidando de algo. Eso no era necesario. No, pues, no era necesario. Ahora le doy el... Se la dejo fácil a su field lover. FreeDoritos se ha metido. Y dice, sería muy chévere que streamearan más temprano. Es cierto, muchachos. Lo que pasa es que venimos de un torneo Pokémon. Sí, estábamos en el torneo que fue en... En Cantuarias. En Cantuarias. En la tienda Magic Place. Y los dos hicimos los dos. Ganó Susepando. Está haciendo bien en los torneos. Está haciendo bastante bien en los torneos. Bastante mejor que en los streams, pero... No, pero un saludo también para José que también le está metiendo punche a... A hacer este... Videos para la comunidad. Eh... FreeDoritos dice, soy Losta, by the way. Ah, lo Lostin. ¿Qué tal, Losta? ¿Cómo estás? Definitivamente vamos a streamear en otros horarios en el futuro. Justo estábamos conversando con... Con Zeta de... Del deck que estás usando. Del Gran Ninja Break que también ha realizado. Y en Chile lo hizo bastante bien. En el torneo de... No sé por qué puse el LP. De Chile. Lo hizo bastante bien. Llegó a top 32. Pasó a top 16. Pero de ahí ya no seguí más. Creo que... Creo que llegó a pasar a top 8. Pero ahí murió. Buswell. Ripmono. Dice Gerard. Ah, ya. Pucha. No sé qué estoy haciendo. ¿Oye qué? ¿Lo usaron Guzma? Sí, pero... Deja loco. 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 Porque ese bombón... Ah, pero no tengo todo. Está bien que lo tenga adelante. Para que haga Yomancy al menos. Uff. Espérate. Preciso. Vamos a pensar bien en esta jugada. Toca. De todas maneras. Ahora, sería bueno... Deja y de Yomancy. Sí, camarazo. Sería bueno, ¿sabes qué? Que salga un elixir. No, pero ya no. La voz hubiera sido retirar a este gratis con la energía. Porque él tiene la... El repartir experiencia. Y Yomancyar. Nunca ve yo. Geocontrol. Geomancy. ¿Qué dice la gente? Dice, sí lo vi. Pero en mi opinión su lista era Fossa. ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que todas las listas consistentes son casi lo mismo. No leí su lista yo. Particularmente no leí la lista. Pero me parece que lo... No sé si era una combinación del nuevo con el antiguo. Pero lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien. Lo que sí me pareció raro para el formato que estamos jugando. O mejor dicho, el meta actual que se maneja. Que un Silvion también que llegó bastante lejos. Un Silvion que llegó bastante lejos y me pareció raro. A menos de que haya tenido la suerte y dicha de que le haya tocado jugar contra los pocos ultra necromas que hubo. Y se los farmeó rico. Pues algo así, pues no me imagino también. Fue, pudo haber sido, ¿no? Pero no sé contra quiénes habrá jugado cada deck. Pero sí, me pareció raro que aparezca uno. Porque ahora hay la cantidad de Malamars y los de... Y los buzzballs que había en el torneo. Era... No era fortazo. Era... Lo que más había era buzzball. Y después de eso, lo que más hubo fue... Eh... ¿Cómo se llama? Necrozma Malamara. Ahí había variantes de cada deck, ¿no? Pero era lo que más había. Pero por cantidades industriales. Lo hasta dice que ese deck Greninja llevaba un GX como Tech. Eso sí le gustó, dice. ¿Para qué te podría servir la Tech de llevar un GX? Eh... Me imagino que para hacer el combo de... Hay veces en que ese daño de... O sea, ponte. Haces un par de... De shurikens. Y a veces te puede sobrar como que... 30 daños. Porque a veces o te falta o te sobra como que 30 daños. Y cuando tú vuelves y no es el Greninja GX. Es como que tienes los 30 daños. Que a veces... Eh... Te faltaban para matar. O a veces lo evolucionas. Tiras el shuriken. Haces los 90 que falta para matar a uno. Y los otros 90 de tu otro Greninja Break. Los puedes utilizar para... Golpear a otro Poké. Entonces es como que... No desperdicias daño. Sino que ganas ese espacio de... De daño. Aparte que... Es como tirar medio shuriken gratis también. A ver. ¿Qué vamos a reír? Bueno. Todo. Chamare. No sé si este de aquí va a feel lower. Creo que no. Y si no llevo ya fui porque... Ese parón... Pero ahí tienes el estadio. Bastía bastante. Ah, verdad. Olví a todo lo que dije. Que le saco algo de atrás y lo mato. No, me conviene matar al Buzzwheel. No, me voy a dar cuenta que ya Buzzwheel chiquitos nada más. No, no, no. No, no. No cuesta ni una grande. Flujo de vida. ¿Qué le pegaste? Gente, se está yendo a mi internet es porque tengo el video abierto. Pero no sé cómo cerrar el video y ver los comments y no la guiar a la vez. Y del... Si ponemos el celular, ¿podemos ver los comments? Sí. ¿Sabes mis datos? Claro, si es que abres el video de tu cell. A ver, vamos a chequear. Y lo cierro acá. A ver, a ver. Vamos a entrar. Voy a ir leyendo los... ¿Cómo se llama? Los comments. Hoy día no saben lo que me pasó. Me metí en un torneo de 8 tickets. Y ya voy a hacer boosters fáciles. Voy a meterme acá con Garbo o Dorespeon. Top player, ¿eh? Voy a dar top player. Escuchen, ¿eh? Para que aprendan con el libro. En la primera ronda del torneo me toco contra Sylveon. La cosa es que estaban en un duelo así intenso, ¿no? Estaba tratando de matar a su Sylveon. Y al final del día me había armado. Y ya estaba a punto de noquear a Sylveon de un golpe. Y le tenía uno más en banca, nada más, ¿no? Y llegué ese momento y lagueo a mi internet y me desconecta. Me desconecta del torneo, ¿ves? Y en los torneos puedes reconectar. Entonces saltó que me metí de nuevo. Pero cuando entré ya habían pasado dos turnos. Y luego me había quitado todas las energías. Y me había matado al Pokémon activo. Te juro que no me quedaba nada. Fue... Unas lágrimas, ¿ves? Es lo único que me quedó. ¿Cómo no te dan Zeta? Ah, este... El canal es... Coronel Zeta. Nosotros somos del Team Latech. Bueno, muchachos, voy a... Tengo dos códigos, ya los voy a regalar. De los boostercitos de hoy. Pero... Quédense un par de partidas, quédense un par de partidas y ahí regalamos un par de boostercillos. Acá está. Estamos en directo. Y ahí ya puedes cerrarlo. Flujo de vida. ¿Eso es, no? El que hice en directo. Sí. Quizás te metió DropHack. ¿Tú crees que exista eso? Bueno, de hecho, ¿no? A ver, vamos a ir leyendo los comentarios de la gente. ¿Qué cuenta la gente? No sé ni cómo leerlo. Está Nina ahí. Dice, señor, llevo 20 minutos sin encontrar Dota Ranked. ¿Salió unos versus? ¿Sí, Crash? Aquí te metió, quizás te metió DropHack. ¿Tú crees que...? Ah, ya le respondiste lo del DropHack, ¿no? Estoy leyendo los comentarios del Cell. A ver, vamos a ver qué dice Fridoritos. A ver, dice así. Una vez en un torneo de 24 horas, creo, se me acabó el tiempo del reloj a un ataque. Estoy lagazo, dice Elmer. Ja, 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 fácil. Oh, el internet por todo Lima está hecho basura, ¿no? No tuve internet como por tres días. No, debe ser la zona marginal. ¿Quién dice? Mentira. Este... No, Elmer dice que no tuvo internet como, este, como tres días. ¿Qué es eso? No sé, no sé la verdad, porque no me conectó mucho a mi Jator último. Ah, esta es la nueva Tech contra Ultra Ente, dice. ¿Qué? ¿Por qué qué hace? Si el otro tiene Ultra Ente, el ataque hace 30 más. Con una energía de 30. Ya, si no sacó el break ahorita, ya perdimos. ¿Tú crees? No, porque cuando mate a Ká, ese basbol sale con extra daño. Pesado ese basbol, güey. ¿Lo mataste? La carta, no me gusta. ¿Cómo lo mato? Con el A doble, con el L, pues, pues. A su madre. Ya, puede ser. A ver, ¿qué dice la gente? Soy feliz en mi serra, dice el mal. Ja, 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 se ríe. Gerard dice, yo, yo no tuve el sábado. Ah, entonces, si va a estar mal internet en Lima. Bueno, me imagino. Lo que dice la gente. Bueno, pues, puede haber pasado, ¿por qué? Por las lluvias, ¿no? Bueno, no, ahí está viviendo salvaje, pero ha cambiado ya el clima. El cigarro es la tech contra la tech de tres buzbolecitos. Señor, Dina dice, señor, pregunta serial. ¿Vale la pena volver a jugar TSCMeta antes de la rotación? Bueno, realmente, a ver, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Dina. ¿Vale la pena volver a jugar? Depende. Yo creo que depende. Si es que sigues teniendo tus cartas, sigues teniendo tus puzzles, todas las cosas que van a rotar, úsalas, ¿no? Úsalas lo más que puedas antes que se vayan. Pero si ya vendiste cosas que van a rotar y estás pensando en comprar para hacer de nuevo antes de la rotación, vas a poder jugar las dos meses, ¿no? Sí, creo que tienes mucha razón por qué. Porque, ponte, hay mucha tech que va a rotar que es bastante fuerte, pues, ¿no? Los puzzles, los piler, y los Max Elixir, sí, bueno, casi digo sin que, Brigitte, Sika, Morenes, eh, y otras, este, las Parallel Cities, lo que pasa es que va a cambiar un montón, bastante, el, el meta, pues, ¿no? por el tema de que muchos decks van a cambiar, porque el hecho de que se vaya el Max Elixir y el Brigitte, creo que va a cambiar muchísimo el meta, porque muchos decks que son turbos usan el Max Elixir. Oye, pero Password no pierde mucho, ¿no? Con el Beast Ring ya, no necesitas los Elixir. No, pero no creas, o sea, bueno, yo sí siento que, o sea, pierde bastante por el hecho de que es, es ultra veloz, es el deck más rápido, creo, es el deck más rápido porque, bueno, lo que pierde es el principio, ah, pero puede, puede, puede solucionarse tal vez con el Oranguru también, o sea, no va a ser tan tech como el Octillery definitivamente, pero, pero puede tener sus posibilidades. Igual, como, como le estábamos respondiendo a Nina, sí, o sea, si tienes todavía tus tech, sí, puede valer la pena, porque, eh, te haces de los pokémones que necesitas, y, a menos de que ya te, ya hayas vendido bastante de la tech anterior que tenías. ¿Qué asco? Ah, te pegó 190. ¿Qué abuso? Maldito, basbo el chiquito, está roto esa barra. Sí, el basbo el chiquito es bastante fuerte, con una energía, es un desmadre en, cuando tiene los cuatro premios. eso y el beast ring, están demasiado rotos. El basbo el chiquitín, el basbo el chiquitín, no vale nada. Frígarito dice, pero es un desmadre en, el basbo el sí pierde mucho. Gerard dice, arma un deck, cuatro arangurus y cuatro sabrebar. Claro, yo también siento que, siento que el basbo el va a perder mucha consistencia, por el hecho de que no va a tener un acelerador como, como, es el, ¿cómo se llama? Jugamos Weeva. Y también los Max Elixir, ¿no? Que lo, todo, todo en el deck es un acelerador, tiene nitro por todos lados, ese deck. Tiene nitro desde turno uno, hasta turno, bueno, no hasta turno algo, sino hasta que le roben, eh, cuatro premios. Hasta que tu oponente robe cuatro premios, todavía tienes nitro infinito. Pero bueno, tampoco sabemos que va a salir lo que, lo que, siento es que el, hay un deck que estamos también, este, viendo, que es el del Rainbow, Rainbow Road, que, que llega, que llega muy bien a la, a la mayoría de los años. Sí, al 190, que es el, es el daño, es la vida que tiene que la mayoría de los, este, de los Pokémon es meta, actual, y también llega a los 210, un poco más pesado, bueno, llega a 220, pero, eh, pero llega, no es, no es súper difícil. Mira, después de esta partida, vamos a mostrarles el deck, eh, Cerneas, el Rainbow, que hemos estado testeando desde, dos o dos semanas, una semana y algo. El que está hablando Jorge, que este, como le dice, ¿no? tiene muy buen match, contra los dos decks más fuertes del formato ahorita, contra Baswell, y contra, eh, Malamar, Necrozma, o Ultra Necrozma, sobre todo contra Necrozma, que el, le parte, lo puede dar tendón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, con eso más atarado, de, malos inicios, malos inicios del, del online, me toca el Weeval, pero no me toca el Labrille, ni el LL, para, setear a los, a las escenices, a ver, dice, Gerard Traigan al Guzman, no man, de ahí se este, Fridoritos dice, la verdad, el meta lo siento demasiado, Bush o el Nina, jaja, ah, le está respondiendo a, a Victor, dice, si te parece fresh, dice, yo aquí comprando mi deck para Yu-Gi-Oh, jaja, dice, Gerard, espion, Arma un deck, cuatro Arangulus, cuatro Zoroax, el Roi infinito, dice, ya, de ahí, a ver, ¿qué más? Ah, ya, el Bush o el si pierde mucho, claro, Dross infinitos, aj, jaja, hay monos zorros, uff, que rica mano, jaja, encima es este, ultra necrozma, yo pensé que era necrozma, por eso bajé en mi, y Mulligan, sabrosazo, pone, Javier, un saludo para, por mi pata Javi, sé Javi, hola Javier, ¿qué tal Javi, cómo estás? ahí dice que estás jugando Dota 2, ¿ah, sí? ¿dónde? ¡ah! ¿dónde, dónde? seguro que en la descripción del video, jaja, en la descripción del video dice Dota 2, me acabo de comprar esta camarita, ¿ya? y la estamos probando, pues, uy, puedo usar el ilusionista GX, ¿ah, sí? ¿pero qué podrías copiar? ¿el ataque del necrozma para ser 60 a todos? uff, sí, techo, mátale todo, pues, copiarle el ataque. no, pero ese GX solo se puede tirar con, cuando hay 6, 6 premios, en total. ¿ya puedes? no, dice, puedes usar este ataque solo, si en total de cartas de premio, que les queda a ambos jugadores, es de 6 o menos, ahorita somos 12 premios, ahorita. oh, pero dice que está jugando Dota 2, jaja, ¿qué más ha puesto? Javier, Oli, sí, ajá, se me armó el... ah, ya, y lo que pasa es que estaba testeando la cámara con Dota 2, pero no puedo pareces streamear Dota, porque mi internet no jala la conexión. dice Javier que copiamos el, el, este, el hipnosis del Incai. jajajaja. claro, GX para dormirlo, ¿no? copia el remorade. dice Oliveritos. para que lo evolucione dormido. oh, pero, si ahora es más fácil, para que no se nos ve, ¿sí que lo tenemos todo? es lo mismo, estaba lag igual. bueno, entonces estoy gastando mis medios por los tres. o sea, lo cerré, sí, lo cerré y estaba, seguía lag, así que, me volvió a abrir un momento. a ver, ¿qué dice? gente, ¿quién se apunta para un versus? un duelo, un duelo. ¿alguien tiene el deck del busbo, ahí disponible, como para duelear? yo. o les comento, pues, allá este, en Chile, el torneo estuvo súper chévere, tienen bastante comunidad, o sea, pónganse, fueron un total de 500, o algo de 502 jugadores, entre TSG y VGC, ¿no? videogame y trading card game, y, sobre todo, bueno, la mayoría fueron de TSG, en video game fueron 103 jugadores, o algo así, un poco más, ¿no? y en TSG fueron 396, ¿no? eh, el torneo estuvo súper chévere, hay un, una cantidad enorme de gente, no, nunca había participado en un evento tan grande, estuvo muy bacán, eh, la gente de Chile es súper chévere, son súper buena vibra, eh, nos atendieron a, a nosotros, a todos los peruanos que fuimos, y al resto de extranjeros súper bien, nuestro torneo súper chévere, ¿no? hay este, compartimos bastante con ellos, del tiempo que estuvimos ahí, y, ¿para qué? yo, como primera experiencia que he tenido en el extranjero, les recomiendo que, que vayan, que, que visiten, que si tienen el ánimo de, de, conseguir puntos para el mundial, tal vez no ahora, o, pero, eh, para el siguiente mundial, ¿no? cuando, cuando empiecen, este, las clasificatorias, ¿qué mata? a ver, mata al, mal amorto, ¿no? si, pues, mal amorto, al miuto, ¿eh? o, si, al miuto, al miuto, mete los 200 y lo mata, ¿no? no, le va a pagar con mi mundo, ¿no? ah, para guardar, claro, bueno, entonces, este, como les iba diciendo, eh, excelente, ¿no? excelente el, este, la, ¿cómo se llama? el desempeño, ahí, de, de la gente, del staff, también, este, agradecerle a Henry, a Manu, que fueron también, para apoyar a la gente de Chile, a los mismos, a los mismos organizadores de Chile, y como les digo, participar en eventos, este, internacionales, es súper bacán, súper, súper chévere, súper chévere, tal vez no, no conseguí entrar a top 32, pero para ser mi primera vez, eh, me sentí súper contento, de, de hacer puntos, de lograr puntos para el mundial, hice 50 puntos, llegando a, a top 64, y este, eh, estuvo genial, estuvo genial de rato, una bonita experiencia, eh, ya, nueve rondas, ¿te cuesta? si, nueve rondas, men, nueve rondas, es súper, si, estuvo súper largo, el torneo, si, todo el día, si, men, porque, ya les digo yo que si, es bastante, es bastante pesado, jugar esa cantidad de rondas, porque por ahí, en la ronda 6, o 7, ya me estaba quedando dormido, y, la gente estaba súper cansada, yo creo que le metes, sí, a él y lo botas, ¿no? la gente estaba súper, súper cansada, y, eh, lo que te exige, o sea, durar el torneo, es bastante, ¿no? sufres un montón, para, para este, para poder llegar con, con el físico necesario, hasta las últimas rondas, y, es más, en una partida, creo que, que sentí esa, la pegada de, de jugar este, correctamente, eh, o mejor dicho, hacer las jugadas correctas, porque, ya, ya no estaba pensando tan, con tanta claridad, como al principio del torneo, pero, bueno, como les digo, les recomiendo, bueno, todos los que tengan oportunidad, de poder viajar, tal vez no a países lejanos, pero sí, algunos cercanos, como Chile, Bolivia, o cualquiera de Sudamérica, si están en sus posibilidades, busquen viajar, porque la experiencia es genial, es genial, 100% recomendado, muchachos, y, las comunidades, al menos, bueno, la que he tocado yo, que es la comunidad de Chile, eh, súper bien, súper, súper buenas ondas, eh, súper bonito, nos acaban de matar al Mew, pero, eh, acuérdate que no le puedes pegar, ah, ah, pero le puedes pegar al GX del Mew, ah, pero no tenemos, no, no está el Mew, ahí era para hacer el GX del Mew2, claro, bueno, y, eso, eso, todo, en sí, en su mayoría, no, eh, quiero agradecer, este, también, a, a la misma gente que me tuve ya en Chile, porque, Manu, a Manu y a Henry, que me ayudaron, porque, llegué así, de improviso, compré mi pasaje, el, el viernes, un día antes del torneo, horas antes del torneo, en realidad, dos horas antes de, algo así, y, viajé sin, sin nada, pues no, no tenía donde quedarme, ni nada, o sea, les estoy contando la experiencia, entonces, este, Manu, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh, se movieron, y me ayudaron, este, a poder, llegar a, a conseguir, este, donde quedarme, que fue en la casa, aún, este, de un amigo de, eh, de chile, y, si, debiste matar otro, eh, no, no puedo matar a nadie, ¿cómo que no? Traías la choice, con tu, con tus dos paseros, metías el ataque normal, le copiabas el ataque del, del, no, ese, ese, GX, 180, te cubrías, porque tú tienes menos premios, ah, tú tienes más, tú has robado más premios, no, no, pero puedo cubrirme ahorita, ¿no? Pero puedes meter el cucú, y pues, y le pego por debilidad, ah, no, 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 pero puedo cubrirme, ok, ya, bueno, y, y eso, muchachos, espero que, que muchos de ustedes, este, se animen a, a viajar, y a conseguir, este, puntos también, y que puedan participar, pues, del mundial, de verdad que es una experiencia genial, maravillosa, o bueno, y ahora sí, este, fuera de, de lo que ya dije, bueno, vamos a continuar con este, con los, ¿cómo se llama? Con los bolitos, ah, bueno, y agradecerles a todos, porque, eh, muchos de ustedes, este, estuvieron durante, no puedo tirar, haciéndonos seguimientos, a mí, a Valarín, a, a Navarro, tanto en VGC, como en TSG, y mandándonos la buena vibra, para poder lograr puntos, Navarro ganó, en VGC, este, el torneo, y, yo hice top 64, lamentablemente, Valarín no pudo lograr puntos, eh, en el torneo, que los necesitaba, sí o sí, para, para poder llegar, este, a clasificar al mundial, pero, por ahí espero que también pueda viajar, este, próximamente, a alguno de los otros eventos, y conseguir esos puntos, que le faltan, ¿no? Entonces, bueno muchachos, ahora sí, continuemos con los, eh, con los vuelitos, nos pasa luego, quién quiere dolearlo a nosotros, ahora sí me voy a poner a leer los, los comentarios, jajaja, este es otro deck, que, está bien poderoso, excepto en el match, contra Vazway, o sea, Weavile, pues, Weavile, pega 50, por la cantidad de habilidades, en el, el otro lado del campo, como comprenderán, el Down Wings, tiene habilidad, el Octiller, tiene habilidad, los Malamar, son habilidad, entonces, contra el deck Malamar, poderosísimo, encima al Down Wings, le pego por habilidad, así que, ahorita me van a ver, asesinarlo, si, ya ganamos, pero Vazway, casi no baja habilidades, ese es el problema, y encima, es nuestra debilidad, con Weavile, entonces, no sé, se me había ocurrido, la, la, la tech de Ivelta GX, que Ivelta tiene la resistencia, a lucha, podría ser interesante, ya ganamos este, bueno, hay que sacar el, doble y choice, con los pases, y Guzma, y ganamos, ah ya, pero el deck, les queremos mostrar, hola, Aaron, Aaron Ruiz, nos está viendo, ¿qué tal, Darón, ¿cómo estás? Buenas noches, eso, magentita, gracias a todos por acompañarnos, por cierto, les vamos a enseñar un deck, y solo para la gente que está aquí, no quiero que estén, este, divulgando esta tech, secreta, porque, es un deck, que en verdad, ya se había dejado en el olvido, que es el Cernias, Rainbow Road, pero ahorita, ha vuelto a una buena posición, o sea, lo único, de, que lo, lo puede en verdad, este, frenar al Cernias, es el Paral City, que si se está jugando bastante, ¿no? entonces, es el único riesgo que hay, por eso estoy jugándolo yo, con tres Field Blowers, porque en realidad, llegas al daño de 190, bastante fácil, entonces, matas Bass Wells, y le intercambias un premio, como les está diciendo, tiene buen match, también, al Necrozma, porque todos los Necrozmas, tienen 190, 180 de vida, entonces, son premios fáciles, y, tú le das un premio, con los Cernias, y, acá está el deck, se los voy a mostrar así, velozmente, y empezamos los duelos, tiene dos doble tipos, que son los Galvántula, y, el, el Volcanion, este Mawile, es para tener el tipo metal, y porque su primer ataque, es como un Brigitte, casi, o sea, cuando no puedes hacer Brigitte, turno uno, puedes hacer esto, y, traerte a tu gente, igual, de tus básicos, está el Aranguru, obviamente, como tipo normal, he visto la tech, del, del, ¿cómo se llama este pata? el dios, Arceus, Arceus, prison star, por los, este, por los tipos de poke, si, porque tienes los tres tipos de poke, entonces, puedes hacer su ataque, y traerte energías, también es buena tech, fuego, pero, me gusta mejor el Aranguru, porque a veces necesitas ese robo, ese robo extra, y nada, el deck es súper sencillo, es este, vamos directo a la acción, a ver, Aaron dice, empecé estos días, a jugar Pokémon en cartas, hace unos días, ¿qué opinas del juego hasta ahora? este, Aaron, cuéntanos, ¿qué te parece este juego? que nosotros tanto adoramos, la gente nos está preguntando si esto es de la tech, en realidad no estamos ahorita, este, transmitiendo como, como el canal de la tech, pero si somos del equipo de la tech, esto más es como una prueba, de, de la cámara, y, no sé, un stream así, casual, ¿no? con la gentita que está acompañándonos, Z contra Missile Valley, uy, ya Javier, nos está retando, me parece, este, que acá este duelito, que supongo que va a ser rápido, porque todos los duelos de Cernia son rápidos, y te juego, ¿y las peleas con los espectadores? dice Fridoritos, es cierto, señor, me preocupa la rotación de Brigitte, y cómo afecta a los stage 2, dice Víctor Daniel, siento que es un plus para el Baswell, sí pues, definitivamente, los decks que no usan Brigitte, que son ahorita solamente Baswell, creo, van a tener ventaja, por eso mismo, ¿no? espérate, que dice Víctor por ahí, estamos jugando contra Baswell, contra Baswell no se extrae a chiquito, porque te lo matan de un golpe, no vale la pena, querido Adito, si las peleas contra espectadores, ¿Odito contra quién estamos jugando? Ah, contra un X, es un X, que acabe este duelo, y le metemos un duelito contra Javier, Aarón dice, sí, está chévere, me compré, cartas para armar mi deck, y Daniel dice, señor, me preocupa la rotación de Brigitte, y cómo afecta a los stage 2, sí, probablemente, vaya a cambiar mucho, y se juegue stage 1, y stage, perdón, stage 1, y básicos, por el hecho de que va a ser muy, muy difícil, jalarlos a todos al mismo tiempo, Bandaero básico, hasta luego es como el Tapu, Tapu Coco, chiquito, que regresen al meta, por su facilidad de, de bajar, de bencharlos, probablemente se usa también, ¿cómo se llama la Pokebola? La Nesball, con más frecuencia, en los decks, Aarón dice, Víctor, siento que es un plus para el Bássball, ah, ya, 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 porque, es mucho más fácil para, claro, pues, los enemigos del Bássball van a, dependían, varios dependían de, de la Brigitte, sobre todo, el, el Malamar que es un buen contra, a ver, dice, Aarón dice, hay algunas cartas que están caras, eh, que, recomiendan, no, se cerró, que recomiendan, situación complicada, en la que estamos, lo bueno es que, ah, creo que, hay algunas cartas que están caras, que recomiendan, para poder jugar, tengo, de presupuesto, 600 soles, ya, a falta de Bidget, está Pokémon Fan Club, y una que otra, Nesworld, claro, eh, lo que dice Ferry Ratti, por ahí, Aarón, lo que podríamos recomendarte, si, bueno, yo personalmente, suelo ver que, que es mejor empezar de a poquitos, este, consiguiendo, eh, vamos a ponerlo, más adelante, cosa que si lo mata, podemos usar Vianta, que es nuestra mejor opción, acá, porque estamos briqueados, como se va, medio briqueados, o lo mejor que puedes hacer, tal vez sería comprar, los tapuleles, en regular, en arte regular, que, te valen algo de 150, cierto, si, 150 soles, más o menos, entre 130 y 150 soles, si te compras dos, ya invertiste la mitad, de tu presupuesto, pero, o sea, con eso no, creo que, ya puedes armar un, es como que tienes, la parte más importante, perdón, la parte más importante, la base de la mayoría, de los decks, que son los tapuleles, y, después de eso, puedes ir, eh, comprando, algún, poke que te guste, dependiendo, o si te gusta, pues digamos, este, jugar, eh, cosas que son, este, bastante metas, como el basbol, si te va a salir el deck, te va a salir un poquito más caro, o puedes empezar con decks más básicos, eh, y que también son consistentes, como, lapras deck, eh, o sylveon, o, garde también, que, que sigue siendo bueno, a bajo de precio, pero, este, ahí le puedes meter un super ene, porque no tiene actility, si, acá es donde lo, donde retomamos el juego, donde le metes briccae y ex, lo ideal ya sería llegar al knockout, para eso necesitamos, dos cosas, un lele, y otro tipo más, que tendría que ser el joltik, vamos a sacar el joltik primero, y, trata de, que no será el lele robando, nomás, por favor, y brickearlo, a él, también, ¿o el lele o rescue? ¿o el lele o rescue? ¿o el lele o rescue? sí, no hay otra, prefiero un sernés, igual le tengo dos en banca, ven a mi lele, y ahí que buscamos, con una cintia, ¿no? algo así, ¿no? otro N creo, hasta un guzma, de repente, otro N, guzma guzma, así tengo para noquear, lo que me quiera armar, es bien, jugáte, sí, esa vea, la edad tiene razón, cintia, es que N no, porque voy a robar dos premios ahorita, N solo va a reducir mi mano alba, ahí están los 190 de los que hablábamos, señores, brickeados y todo, ese es turno 2 o turno 3, si no me equivoco, la vi lo hemos dejado, salió, hemos dejado bien tela el meme, ¿ah? porque no, no tiene ninguna energía, en esos otros poques, sí, ah, pero ahora se viene lo bueno, te pone energía en el, en ese, en ese maldito, ah, acá, puucha madre, 120, 120, y los clásicos de Walt Disney, todos los días, el único problema, te juro, con Baswell ahorita, es quedarlo el pequeño, ay, chiquitín, y los vamos, chiquitín es palomazo, fuerte el poque, nos complica todo, ese Baswell chico, ahora nosotros tenemos que armarle uno más, en un turno, que, es factible, es más, mejor aún si sale con un Guzma atrás, porque matamos algo grande, y le cortamos el daño a su basura, pum, es al lado, esa era, ya va, lo voy a hacer, lo voy a hacer, si, recuperar dos, dos nobles, dos nobles, y meter este, Zika, N, no, Zika, este, Zika, pero, bota el, el estadio, lag, lag, ya, todavía tenemos el resky, así que, se puede sacar gente, ahí salió la doble, pero nos falta un tipo, no, si es el chiquito, ok, ah, sí, verdad, si noquemos, es más, noquemos exacto, 120, 4 tipos, 320, 130, con el 10, clavadito, ahora, convendría armar algo atrás, de repente un lele, ¿no? para que le pegue por dos al, claro, al, ¿cómo se llama? al bajo, si se lo saco, generalmente me guardo los elixis para dos hernia, pero, lo bueno es que en el siguiente turno, me ponen por diante, 130 exacto, que lecheros, como les veníamos diciendo, si se dan cuenta, el deck, casi siempre llega los daños que necesita, para casi todos los pokés, línea Soro ArcGX, buscas, en físico, en el online, en el online, en el online, a ver, a ver, a ver, que pito, pues, salió así, la cosa es que él no tiene como no quiera hacerme eso, y yo sí tengo como no quiera basura después, ah, pero tú haces un bisrín, y se ha acabado el vacilón, eso sí, bisrín, bis, rín, y se ha acabado el vacilón, bisrín, lo malo es que él se va a ir a un premio, qué miedo, porque va a matar a casa, no lo tiene, no lo tiene, ah, pero va a matar algo con Yelty, ya, lo bueno es que tenemos otro Yelty en mano, y con la Choice llegamos, bueno, no llegamos, ahora sí llegamos al daño, esto es que pito, joder, Choy va, sí, pero ya perdimos, porque va a matar con su, con qué, con su Google de atrás, aunque tienes que meterle N, si no ya no se puede, mmm, cierto, rezar que no tengas la N, dices, que es casi imposible, no, oye, uke, fácil no debí bajar el Yelty, y hubiera sacado, el, es que no sabemos si el, si el SOS saca, como se llama, el Rescue, ahí está el Rescue, no necesitábamos a Yelty, voy a traerme al Volcaño, y ya está, bueno, fue ilusión, bueno, para haber comenzado, brickeados, le hemos dado una buena pelea, a este Deck Bass, wey, la Tech TSG, nos está hablando, hoy les juego, hoy les juego, hola Alex, que tal, hermano, como estás, saludos, como sabes que es Alex, puede ser cualquiera de la Tech, o Dios, aunque la mayoría está acá, ojo, Uy, ¿qué hizo? ¿qué? bajó el Ican, me cambió, ¿qué jaló? ah, pero tiene la energía de hecho, ¿para qué la hace larga? ¿qué? ah, igual voy a montar el Yelty, si, pero, la está haciendo larga, sí, ¿tendrá la Energy? hasta que nos está haciendo sufrir, yo creo que, tiene que tenerlo, hasta que gasta cosas, nomás, apúrate, caracho, voy a poner caritas tristes, ¿qué? ¿qué Dick Basswell lleva, Tim Flair Grand? no, yo entro, ¿qué hablas? creo que no tiene la Energy, man, a la mierda, ¿tiene cigarte? ¿qué? ah, este no es un basswell común y corriente, es un basswell con Fositech, oye, les juego, soy Z, dice, ese que está ahí, es un holograma, Z del futuro, o Z del pasado, oye, ¿qué? ganamos, no tenía la Energy, no tenía la Energy, no tenía la Energy, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos, dos tickets, manden duelo muchachos, manden duelo, y vamos farmeando, a ver si el que se crea capaz, de ganarle, a S de Xerniaz, manden duelo, a S de Xerniaz, estaremos esperando, sus solicitudes, solo tengo dos conectados, a Subdarvin, y a EBD Dishus, Subdarvin, creo que es este, es Losta, ¿no? Ahí entró, ahí entró este Alex, ¿ves? ¿no te digo? Sí, guayco, creo que EBD Dishus, es este, mía, ahí está, bueno, Subdarvin ganó, por puesta de mano, vamos a jugar con su cochino, este, el ninja, jajaja, ah, Javier no nos tiene agregado, pucha, ah, este, pero doble tu, ¿qué nico es? Soy Z25, amigo, ¿no era 27? Lo voy a escribir en los comments, para que me vayan agregando, por otro lado, van a ser unos duelos veloces, ahorita estamos jugando, el primer duelo contra Losta, de ahí podemos aceptar, el desafío de Javier, o hasta el de Alex, justo acabo de perder mi dota, pues vengo asado, dice, The T Paladin, es el nick de, de Javi, y Jorge se fue, a la cama, ahorita se empiezan a escuchar, ahorita se empiezan a escuchar, ronquidos, jajaja, espera, Jorge me puso a leer los, los chats, ¿qué era eso? Dale, dale, ¿qué es? Mientras Jorge, descansa, van a tener un close-up, un close-up, un close-up, un close-up, de mi carita, pero que está jugando, un tipo agua, está jugando un tipo agua, así que, evidentemente, debe ser el bonito, el ninja, ah no, glación, 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 glación manilla, güey, buena teche, a ver qué pasa, pero te aviso, que no la vas a tener fácil, contra este deck, no es que hayamos arrugado, papá, pues que hay una cola, que hay que respetar, cheque con este comienzo, que bestia, ala, miércoles, miren esto, amigos, si todo sale de acuerdo al plan, vamos a tener dos cernias armados, en un turno, bueno, uno y medio, prácticamente, tú no estás conectado al wifi, no? no, no, sé con mis datos, porque, si, está medio lento, si, bueno, en internet está lentas, que pito me pone, si, pego, que comienzo, más pendejo, este que voy a ver, a la miércoles, qué es esto, el tercer elixir, señores, y no salió, ya sería demasiado, si salía ese, paso, qué ha pasado, ¿eh? me tenés alentazo, miren, 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 ese era Jorge durmiendo, y mi perro, lamiendo el exilio, no, mentira, mi perro estaba, lamiéndose la pata, pero parecía, ¿no? ¿Pandó evolucionando uno de sus, de sus, ¿Pandó? Ahí viene la evolución, llegó Glacium, y me bajó a marchado, que a esta altura, en verdad, no te va a servir eso, ah no, pero me botó energía, entonces, si está buena su techa, ¿Pokeball? Hace lo mismo que Pongo, que paja esa, esa Pokéball antigua, no la había visto, bonito arte, ah, y otro marchado todavía, chuch, se pone Bravo, pucha, me acabo de dar cuenta que, no tengo doble tipos, entonces, no puedo matar a Glacium en este turno, ni con la doble, eso presenta un problema, a ver si sale otra doble, a ver si sale otra doble, a ver si sale otra doble vez, a la de Dios, a su madre, a Dios, ahora si lo contrario a Pito, ¿qué es esto? no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, hay que pasar, nos vemos, solo si sale otra doble, no podemos hacer nada, o sea, Ah, super feo No, es que el problema fue que los max elixir no pegaron, o no entraron Y es como si nos hubiéramos reposado los turnos con los max Vamos a ver si puedo bloquearlo acá También vive al borde de... Vive entre el sueño y la realidad Me comenta algo de la partida Y a los dos segundos Un ronquido Luego comenta de nuevo la partida Me paro, me paro dormiendo, meto una roncada Y mi propia roncada me despierta a veces Y vuelvo a comentar de la partida Pues que veo así Abre el ojo, veo la partida Pero puta madre, no se lee nada O... Vuelvo a quedar gato Ahí... Tienes diante humano o no? No Uff 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 Solo tengo que salir para sacar una energy Una energy Y no creo Por favor Nooo Está mal ¿No salió? No weón, ahora tengo que busmear De nuevo voy a busmear esto Hacer Glacium con Choice Echa madre weón Vamos a empezar así de brickeado Si, nunca se brickea Las dos partidas que han visto Hemos estado brickeados Es al lado Tengo Tengo que irse malo Tengo que irse por tan raro No tengas desespera Ya, tienes que dormir Ahora es la naturaleza Ya estamos hechos ya Ni el server la salvo ahorita Que suerte es esta Lo que pasa es que esos maps se le hicieron al principio que no se pudieron unir Al menos uno pues Fue crucial Está interesante su tech Nos hizo cambiar de mano con red card Y nos puso esta mejor No se tu dime Mira mi mano en el video Y dime que te parece Elmer nos deja Chao amigo Si en un toque ya la acabamos Chao Elmer Cuidate Jorge se despide Chao muchachos Chao Elmer cuídate Nos vemos Elmer pide el uno también Mientras tanto nos siguen dando paliza en el TSG Ya para que Le voy a poner a Volcanium para que lo mate por debilidad Nos dio paliza en el TSG Está interesante esa tech De Lost Town Los marchados Los marchados te restan la mano Lo más probable es que si le armas rápido el ¿Cómo se llama? El glasión Y luego le bajas un marchado Haces que su mano se reduja a 4 Además no puede usar el L Entonces su turno 1 va a ser bien complicado Está interesante esa tech Bueno amigos Creo que lo vamos a dejar ahí por hoy Nos vamos a ir a ver a Rick and Morty Que Jorge todavía no acaba de ver Rick and Morty Así que Tenemos que actualizarlo antes de la cuarta temporada Que ya está saliendo El deck glasión Era la tech para instaloquear en los tiempos de Zorark Es lo que nos dice Claro Zorark y Leles Inhabilitados A verdad Jorge les prometió un sobrecito por ahí La gente ya está reclamando el sobre No, no han dicho nada Vamos a ver ¿Cómo está el sobrecito? Roto listas Uy 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 Pásate esa lista de La que acabas de usar Estaba bien interesante Bueno la Pokeball no sé si la usaría Porque no me gusta Tener que tirar moneda Dile dile Me siento que es cosa Acá Bueno tengo uno pero Mañana puedo subir otra Ya escúchame Vamos a poner un código Así que atentos Los que estén viendo El más rápido del oeste Lo puede apuntar Dile O sea Dale este Mora Ah no Ya me ha puesto Uno Dos Tres Código Para el más rápido del oeste Que se lo lleve Código sin reclamar Recién sacado de un sobre Ahí está Su forbidden Para el que está atento Ya Y si no lo reclamas tú Lo reclamo yo Bueno amigos Como les contaba Ya estábamos Llegando al fin De esta transmisión Que en verdad Era una transmisión casual Simplemente para saludar A la gente Jorge quería contar un poco Su experiencia en Chile Y lo hizo Gracias muchachos Gracias Chile Ya pasó muy bien Gracias a la gente también Por el apoyo Por estar atentos al Dice que Gracias totales Si chévere Chévere muchachos De verdad que sentía su cosmo Llegar hasta mí Si no hubiera logrado Así 5-2-2 5-2-2 quedó Dice que Nuestro apoyo Nuestro apoyo lo motivó Si estoy tan motivado Que me voy el 22 A México Ah Y la noticia es que Se va a ir al regional de México El 22 De este mes Con eso Si es que tope ahí Ya tendría los puntos Para el mundial Así que Nada pues No vamos a estar apoyándolo A la distancia Algo más Que quieran agregar Amigos Si no Hasta la próxima Y los veremos En más videos De la Tech En más streams Casuales Como este Y también habrán Streams no casuales Donde explicaremos Dex Para los novatos O Simplemente Hablaremos del meta De los formatos Hay bastantes cosas Que cubrir Así que Nada pues Un abrazo gente Un abrazo Manda Jorge Pues gracias 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 por ver Gracias por ver